Música Tú tienes niña, la piel morena, mujer bonita, más norteña Cintura virgen, tu costanera, verdes rincones de primaveras En tu mirada de sol y luna, guardas un ángel desde la cura Desde tu altura, sol cristalina, brillas hermosa desde la cima Me das tu abrazo, tu luz herida, mezcla de adioses y bienvenidas Celeste, parque, río y laguna, tu amor me abraza como ninguna Cantas formosa, la voz de tu esperanza que florece, que nace y crece Que me levanta, te cura y canta Bailas formosa, la gracia y con la estrella de tu gente La que me extraña, la que te siente Con su dulzura latina La niña más hermosa de la Argentina Bailas formosa, la que te siente Que me encanta, la que te siente No, 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 no Paz, que te siente Tú eres niña la luz de un cielo, cabellos de agua y del tecio pelo Que en sus bañados esteros ríos llenan de vida estos ojos míos Que me acompañan si estoy dormido, sale a mi encuentro si ando perdido Que apura mi alma si se demora, me roba el sueño y me enamora Cantas formosa, voz de tu esperanza que florece, que nace y crece Que me levanta de la luna y canta, bailas con goza La gracia con la estrella de tu viento, la que me extraña, la que te siente Con su dulzura latina, la niña más hermosa Cantas formosa, voz de tu esperanza que florece, que nace y crece Que me levanta de la luna y canta, bailas con goza Con la gracia y con la estrella de tu viento, la que me extraña, la que te siente Con su dulzura latina, la niña más hermosa de la Argentina De la Argentina, la niña más hermosa de la Argentina Cantas formosa, la niña más hermosa de la Argentina 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 La Argentina